Ya está, a ver, un momentito, mientras que comenzamos a grabar. Ya está, me parece. Ya está, listo, chicos y chicas. Ahora sí, tema, momento de una fuerza. ¿Qué será el momento de una fuerza? Algunos casos para darnos, para más o menos darnos una idea. Tenemos una llanta, de repente quieres cambiar la llanta y con esta llave cruz, saca los pernos. Girando de esta llave, hace girar y salen los pernos. Acá también, ¿no? Es un ejemplo, ¿qué estaría pasando? Una puerta gira mediante la bisagra. En los tres casos está relacionado, ¿qué cosa? El momento de una fuerza. Miren, ¿qué cosa, qué características tiene? ¿Qué podríamos decir? ¿Con qué está relacionado el momento de una fuerza? ¿Con qué podría ser? Miren, en los casos que están aquí, hay giro. Hay una rotación en el primer lugar. ¿Sí? ¿Qué más hay? No solamente hay rotación, sino también hay, aparte de una rotación, chicos y chicas, hay una fuerza. Una fuerza. Entonces, está relacionado con esto, con una rotación. El momento está relacionado con una rotación. Mira, está relacionado con la rotación que experimenta un cuerpo. ¿Por acción de qué? De una fuerza. Entonces, el momento de una fuerza está relacionado con una rotación. Es una cantidad física vectorial. Vectorial, ¿vectorial qué significa? Vectorial significa que tiene una dirección, ¿no? Vectorial que tiene una dirección. El momento de una fuerza también se le llama torque. Ejemplo, acá tenemos dos personas, dos niños que están en el sube y baja. Están en el sube y baja. Ahí está realizando lo que es el momento de una fuerza. ¿Por qué? Muy bien, entonces, momento de una fuerza. ¿Cómo calcular? A ver, el momento de una fuerza se puede calcular de esta manera. Más o menos, fuerza por distancia. Ahora, donde el signo positivo se da cuando el sentido de giro de la fuerza es antihorario. Y el signo negativo es cuando el sentido de giro es horario. Pero para nosotros decir un sentido de giro, ¿qué cosa necesitamos? Podemos decir con respecto a dónde va a girar. Tenemos que tener un lugar con respecto a dónde va a girar. Se llama centro de momentos ese lugar con respecto a dónde giraría o con respecto a dónde nosotros consideramos que está girando. Momento, una fuerza más o menos fuerza por distancia. ¿En qué se mide el momento? Es vectorial, ya sabes. La fuerza de Newton, distancia de metro, por lo tanto, en el momento es Newton metro. Se escribe Newton por metro, pero se pronuncia Newton metro. Ya, cuando está multiplicando se lee así, Newton metro. Algunas propiedades acá. Cuando tienes una fuerza, mira, esta fuerza tú lo prolongas, llegaría al centro de momentos. Esta fuerza tú lo prolongas, llega al centro de momentos. Esta fuerza llega al centro de momentos. Entonces, cuando tienes un conjunto de fuerzas, ¿ya? Un conjunto de fuerzas que pasan por el centro de giro, centro de momentos, o su prolongación pasa por ese centro de momentos, el momento de esa fuerza va a ser igual a cero. Ya, el momento de esa fuerza va a ser igual a cero. Ejemplo, mira. Quiero calcular el momento de esta fuerza de 12 Newton, esa fuerza vertical, con respecto al punto A. A ver, ¿cuánto sería? Quiero calcular el momento de una fuerza con respecto a ese punto A. ¿Cuánto sería? Quiero calcular el momento de una fuerza con respecto a ese punto A. Quiero calcular el momento de una fuerza con respecto a ese punto A. Quiero calcular el momento de una fuerza con respecto a ese punto A. Quiero calcular el momento de una fuerza con respecto a ese punto A. Quiero calcular el momento de una fuerza con respecto a ese punto A. Quiero calcular el momento de una fuerza con respecto a ese punto A. Quiero calcular el momento de una fuerza con respecto a ese punto A. Quiero calcular el momento de una fuerza con respecto a ese punto A. Quiero calcular el momento de una fuerza con respecto a ese punto A. Quiero calcular el momento de una fuerza con respecto a ese punto A. Quiero calcular el momento de una fuerza con respecto a ese punto A. Miren, vamos a ver. En primer lugar, bueno, cuando usan momentos de fuerza por distancia, recuerda que la fuerza y esta distancia tienen que ser perpendiculares. Acá no hay problema. Ahora, el signo. Centro de giro es A. La fuerza está empujando hacia arriba. Con respecto al punto A, ¿cómo está girando el cuerpo? Está girando así. Está girando en este... ¿En qué sentido está girando, A? Mira, gira respecto al punto A. Esta fuerza va hacia arriba, pero quiere girar alrededor de A. Va hacia arriba y gira alrededor de A. Está girando, claro, ¿no? Tiene razón. Tiene razón. Tiene razón. Edison, Angie, está girando en sentido antihorario. Muy bien. Y si está girando en sentido antihorario, entonces su momento sería positivo, ¿verdad? Antihorario positivo. El momento de esta fuerza sería más esta fuerza que vale 12 por la distancia, pero es la distancia de la fuerza al centro de giro. Y la distancia de la fuerza al centro de giro sería solamente esta. Ya es la distancia de la fuerza al centro de giro. Y esta distancia chiquitita sería 4. Sería más 48 newton metro. ¿Está bien? Sí, espero que todo esté bien, chicos. ¿Sí, todo bien? Sí, ¿no? Todo bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, chicos. Está bien. No, gracias por la respuesta con todos ustedes. A ver, ¿cómo haría en este caso? El momento de esta fuerza 50 con respecto a esta articulación que está a la izquierda. Normalmente cuando veas articulación vas a usar momento. A ver, ¿qué tendría que ser ahí? No puedes, no voy a multiplicar 50 por 10. No, 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 no. Porque la fuerza no es perpendicular a la distancia. Tendría que descomponerlo y luego calculas. A ver, ¿cuánto sería el momento de esa fuerza con respecto al punto, a la articulación de la izquierda? ¿400? ¿400? ¿400? ¿400? Ya. Mire, esta fuerza vamos a descomponerla. Una... ¿Cómo hago salgo de la cola y llego a la cabeza? Me voy a la izquierda y esta parte hacia arriba lo voy a colocar aquí. Y a esta parte que iría hacia arriba lo voy a colocar aquí. Porque en realidad la fuerza está saliendo de aquí. Así que las dos componentes salen de este punto. Una a la izquierda y otra hacia arriba. Pero esta hacia arriba estaría acá, lo colocarías acá y sería este cateto. La hipotenusa es 50. 50 newton. Esto que está frente a 53 sería 40 y el otro que está hacia la izquierda, que estaría frente a 37, sería 30 newton. Se va la fuerza de 50. A ver, pero también se va la fuerza de 30 newton. ¿Por qué? Porque esta fuerza, si tú lo prolongas, pasa por el centro de giro. Por lo tanto, el momento de esta fuerza sería cero. Chao. La de 50 también se va. Ah, solamente me queda la fuerza de 40. Ahora, con respecto a este punto, esta fuerza lo hace girar así. En sentido antihorario, ¿no? En sentido antihorario. Por lo tanto, es un momento positivo. El momento de esta fuerza es más esta fuerza que vale 40 por la distancia que vale 10. Más 40 por 10 sería más 400 newton metros. Claro, muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien, Edison, Angie. Muy bien, chicos. Dirás, pero es la misma y el mío problema. Sí, pero vamos a ver otra forma de resolverlo. Mira, una forma que ya lo conoces es descomponiéndola. Otra forma de hacerlo es esta. Tú esta fuerza lo prolongas, ya la fuerza lo prolongas, y del centro de giro a esta fuerza le trazo una perpendicular. Mira, otra vez, ¿qué es lo que hago? A la fuerza lo prolongo. Y del centro de giro, en este caso, que es la articulación, le trazo esta perpendicular. Y esto sería la distancia. A esa distancia también se le llama brazo de palanca. Por ahí vas a escuchar esa palabra. A esa distancia se le llama también brazo de palanca. Ahora, ¿cuánto es la distancia? Si esta distancia es 10 metros y en la hipotenusa es 5 por 2 al frente de 53, esto sería 4 por 2, 8. Y ahora, esta fuerza con respecto al centro de giro, ¿cómo está girando? Está girando así en sentido antihorario. Por lo tanto, es positivo. El momento de esta fuerza es más esta fuerza, que es 50, por esta distancia, que es 8. Sería más 400 newton metro. ¿Salió lo mismo que el anterior caso? Sí, salió lo mismo. ¿Cuándo usarías esto en realidad? Puedes usar cualquiera de los dos. Solo que esto de acá sale fácil de aquí. ¿Por qué? Porque si usas el triángulo, esta es la hipotenusa, como es 53 el ángulo, entonces esta es la hipotenusa múltiplo de 5. Por eso es más fácil hacerlo. Si hubiera sido 7 metros en un triángulo de 37, 53, ah, ya, con fracción no. Puedes hacerlo con fracción, pero tú sabes que cuando resuelvo los problemas, evito las fracciones. Evito las fracciones. ¿Por qué? Porque a veces en las operaciones podemos confundirnos. A ver, y el momento resultante, mira, el momento resultante es igual que decir el momento total. Miren, cuando tenemos un cuerpo y sobre este cuerpo actúan muchas fuerzas, ya muchas fuerzas, el momento resultante sería el momento de la primera fuerza más, el momento de la segunda fuerza más, y así. Sumas todos los momentos con respecto a ese punto que me están indicando y me da el momento resultante. Pero no te olvides colocar el signo, más o menos, ya, el momento resultante es como decir el momento total. Sumas todos los momentos de la fuerza que actúan sobre el cuerpo. Ahora, vámonos a la segunda condición de equilibrio, pero tenemos que recorrer la primera, obviamente. Primera condición de equilibrio. ¿Tú te acuerdas en qué consistía la primera condición de equilibrio? Miren, la primera condición de equilibrio, que también se le llama equilibrio de traslación, me decía, para que un cuerpo esté en equilibrio, no posee aceleración, la suma de fuerzas igual a cero. ¿Te acuerdas, no? Esa es la primera condición de equilibrio. La segunda condición de equilibrio está relacionada ya con momento. Mira, me dice la segunda condición de equilibrio. ¿Un cuerpo se va a encontrar en equilibrio de rotación? Sí, solo sí, el momento resultante, en este caso, sobre este cuerpo, puede ser, a ver, el momento resultante con respecto a un punto. Ese punto puede ser que lo escojas en el interior del cuerpo o en el exterior, no importa. La cosa que escojas un punto con respecto a ese punto, el momento resultante, ¿cómo va a ser? La segunda condición de equilibrio, equilibrio de rotación, me dice, para que un cuerpo esté en equilibrio, la suma de momentos, o ese momento resultante, tiene que ser cero. Esto también se puede trabajar como, la suma de momentos de sentido horario en valor absoluto, es igual a la suma de momentos de sentido antihorario en valor absoluto. Ya la suma de momentos de sentido horario en valor absoluto, es igual a la suma de momentos en sentido antihorario. Cuando un cuerpo cumple la segunda condición de equilibrio, está en equilibrio de rotación. Pero algunos dirán, y el equilibrio mecánico es lo que vamos a estudiar. Si un cuerpo cumple solamente la primera condición de equilibrio, no necesariamente está en equilibrio mecánico. Si un cuerpo de igual manera solamente cumple la segunda condición de equilibrio, solamente está en equilibrio de rotación. No necesariamente está en equilibrio mecánico. Y por último, para que un cuerpo esté en equilibrio mecánico, debe cumplir las dos condiciones de equilibrio. La primera y segunda condición de equilibrio, ¿ya? Para que un cuerpo esté en equilibrio mecánico, debe cumplir tanto la primera como la segunda condición de equilibrio. En ese caso decimos que está en equilibrio mecánico, ¿ya chicos? Muy bien. Si solamente cumple una, no necesariamente está en equilibrio mecánico. Puede ser que sí, pero no necesariamente. A ver, ejemplo. Dice, determina el valor en la fuerza F sabiendo que la barra homogénea de 6 kilogramos está en equilibrio. De la fuerza F a la izquierda mide 2 metros. De la fuerza F a la derecha, donde está la articulación, mide 4 metros. ¿Qué es lo que se llama? De la fuerza F a la izquierda. ¡Gracias! No. A ver, a ver. Vamos a ver. Cuando dice barra homogénea, recuerda que el peso, ¿dónde se concentra? En el punto medio. Cuando hablan de barra homogénea, el peso está en el punto medio. Si todo mide 6 metros, 3 metros a la izquierda, 3 metros a la derecha. El peso se calcula más a 6 por la gravedad 10, o sea, 60 newtons. Ahora, vamos a coger un lugar, este lugar, donde está la articulación, voy a colocar como centro de momentos. Entonces, el momento resultante, para que esté en equilibrio, usamos la segunda condición de equilibrio, el momento resultante es cero. Entonces, puede ser el momento horario es igual a momento antihorario en valor absoluto. Pero como son dos fuerzas, el momento de esta fuerza con respecto a este punto es igual en valor al momento de esta fuerza con respecto a este punto. No, porque estamos usando momento horario es igual a momento antihorario en valor absoluto. Sería esta fuerza, F, por la distancia al centro del giro, que es 4, es igual a esta fuerza, que es 60, por la distancia al centro del giro, que es 3. El 4 divide y la fuerza sería, muy bien, Edison, 45 newt. Chicos, este tema de momento, sobre todo, la segunda condición de equilibrio hay que manejarlo. Sí, en realidad todos los temas son importantes, pero cuando hablamos de equilibrio podemos ver en algún caso la segunda condición de equilibrio. Muy bien, espero que todo esté bien. Muy bien, muy bien. Un hito más, a ver. A ver, ¿cómo harías ahí? Otro ejemplito. Otro ejemplito. Ese valor de la tensión T me están pidiendo. Hay dos formas de hacerlo, ¿no? Lo que hemos visto, de componiendo, de frente a la perpendicular, como gustes. Pero ahí me hablan de equilibrio. Es una barra homogénea. es una barra homogénea. Hay dos formas de hacerlo, ¿no? ijML. Gracias. Gracias. No, voy a colocar que la longitud sea 2L, para evitar trabajar con fracción. Así que, descomponiendo, esto es L, esto es L. ¿Está bien? Otra cosita, puedes hacerlo descomponiendo esto, pero yo lo voy a hacer así. De este centro de giro le trazo una perpendicular. Este es el brazo de palanca, este es la distancia, para esta fuerza, esta es su distancia. Pero mira, si este es un triángulo, 90 grados este es la hipotenusa, que es 2 por L. 2 por L es la hipotenusa. Como este es 30 graditos al frente, esto de acá sería la mitad de la hipotenusa. O sea, la hipotenusa es 2L, acá sería L simplemente. Ahora, si está en equilibrio, ¿qué es lo que pasa? Por equilibrio, esta fuerza, el momento de esta fuerza es igual al momento de esta. Como son dos fuerzas, el momento de cada una de ellas va a ser igual, ¿no? Con respecto a este centro de giro, sería esta fuerza que es T, por la distancia del centro de giro que es L, es igual al peso 50 por la distancia del centro de giro que es L. Y de ahí, esta tensión, ¿cuánto vale? 50 newton. Algunos pudieron haberlo hecho descomponiendo. Entonces, si esto es T, hacia arriba es T medios, a la izquierda sería T medio raíz de 3. Entonces, sería T medios por 2L es igual a 50 por L. Y también te saldría lo mismo. Con ambos casos te sale lo mismo. Con ambos. ¿Está bien, chicos y chicas? No te olvides, cuando escuches la palabra homogéneo significa que está en el punto medio, el peso de la barra. Ajá, muy bien, chicos. Ahora sí, entonces, sin preguntitas, entra a tu examen, espero que te vaya muy bien. 4, 45 se cierra, entren a su examen, chicos y chicas, espero que te vaya muy, muy, muy bien. Entren, entren, ustedes mismos son chicos y chicas. Entren a su examen, entren a su examen, que todo les vaya muy bien, chicos y chicas. Gracias. 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 6 minutos todavía les queda, chicos. Sí, un poquito más de ese minuto todavía les queda. Están entregando, muy bien. 5 minutitos para que se cierre el examen, chicos. Sí. Gracias. 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 Dos minutos y medio, chicos. Para que se cierre el examen. Ya. Dos minutos y medio, chicos. dos minutos y medio. Dos minutos y medio. Dos minutos y medio. Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos, chicos. Dos minutos. Gracias. ¿Faltan segundos lo que falta de entregar, chicos? ¿Faltan segundos? ¿Ya está? ¿Ya se cerró? A ver, a ver... Todavía no. Ya está. Vamos a ir comenzando, chicos. Muy bien, gracias por las respuestas. Vamos a ir comenzando. A ver. La número uno. Verdadero o falso. El momento de una fuerza es una cantidad vectorial. Está bien, es vectorial. El momento se mide en newton por metro, así, en división. No. Newton y metro tienen que estar en multiplicación, no en división. Eso es falso. La tercera, si sobre un cuerpo se cumple la segunda condición de equilibrio, necesariamente se encuentra en equilibrio mecánico. No necesariamente, porque tiene que cumplir las dos condiciones. Falso. Entonces, acá sería dinosaurio. Verdadero o falso o falso. La segunda. Esta fuerza de... El momento de esta fuerza, por respecto al punto P, es en sentido antihorario. Si descomponemos la fuerza de 60, hacia arriba estaría 30 y la distancia es 8. 30 hacia arriba, 8 a la izquierda, sería más 30 por 8, sería más 240 newton metro. En la 2, dinosaurio. En la tercera, por equilibrio, sería la fuerza F por la distancia 10, es igual al peso, que es 240, porque 24 por 10, por la distancia, que es 6. ¿Por qué es la distancia? Porque toda la barra mide 12 y el peso está en el punto medio, o sea, 6 a la izquierda, 6 a la derecha. Eso es porque es homogéneo. F por 10 es igual, entonces, a 240 por 6. Y me sale 144 newton la fuerza. La clave es casita. Eso es con respecto a la pregunta del examen, chicos. Espero que nos haya ido bien. Espero que sí, chicos y chicas. Muy bien. Todo bien, ¿no, chicos? Entonces, continuamos acá. Vamos a ir continuando, chicos y chicas. Vamos a ir continuando. A ver. Dice problemitas. Ahora sí nos toca la parte problemitas, ¿ya? La número 1, a ver, me dice la respuesta ahí, chicos. Gracias. 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 ¿Ya? A ver, vamos a ver, en el primer caso, chicos, centro de giro, el punto A, ¿ya? Si es el punto A, obvio el punto B, entonces esta fuerza con respecto a este punto A giraría, gira así, alrededor del punto en sentido antihorario. Bueno, el momento de esta fuerza, en este caso es positivo, el momento de la fuerza sería más esta fuerza que es 10 por la distancia que es 2, sería más, fuerza 10 por 2 sería más 20 newton metros. Si el centro de giro es B, entonces la fuerza sería, ¿cómo sería la fuerza? Mira, si es el punto B, entonces la fuerza sería, bueno, la fuerza está girando alrededor del punto B de esta forma en sentido horario. Por lo tanto, su momento es negativo. El momento sería menos esta fuerza que vale 10 por la distancia del centro de giro que vale 3, sería menos 30 newton metros. El A1, muy bien, muy bien, Edison, Alejandra, Angie, dinosaurio, ¿no, chicos? Muy bien, vamos elevando el ki poco a poco. 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 A ver, ya, en esta preguntita es una barra homogénea. Entonces, el peso está en el punto medio. Cuando es una barra homogénea, el peso está en el punto medio. ¿Cuánto mide toda la barra? Mide 2 metros. Por lo tanto, el peso está en el punto medio, 1 metro, 1 metro. El peso es más a 10 por la gravedad 10, 10 newton. Hacia arriba la fuerza que vale 6 newton. Con respecto a este centro de giro, esta fuerza lo hace girar así. ¿En qué sentido? En sentido... ¿Cómo es este sentido? Horario, ¿no? Sería negativo. En cambio, esta fuerza 6 newton, con respecto al centro de giro, lo hace girar así. En sentido antihorario. Sería positivo. El momento resultante sería el momento de la fuerza 1 más el momento de la fuerza 2. Sería más esta fuerza 6 por la distancia al centro de giro, que es 2. más el momento de esta fuerza, pero es negativo. O sea, sería menos esta fuerza 10 por la distancia al centro de giro, que vale 1. 6 por 2, 12 menos 10 por 1, 10. La cacería 10 menos... 12 menos 10 sería 2 newton metro. Como salió positivo en sentido antihorario, ¿no? Ajá, la 2 sería avioncito. Claro... La número 3... Ajá, la 2 sería avioncito. Ajá. 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 Gracias. 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 El centro de giro que vale 2. De acá la tensión, ¿cuánto vale? 40 newton. Claro, ¿no, Edison? Claro, Angie. Muy bien, chicos. Casita la número 3. Ajá. Ahora, una cosa que sí es importante notar es, no siempre te van a dar la articulación. Nosotros vamos a colocar en algunos problemas el centro de giro donde tengamos una fuerza que no me interesa. donde tengamos una fuerza que no me interese para nada, para nada, ahí, en ese lugar, colocas el centro de giro, ¿ya? A ver, la número cuatro. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina Avioncito, ya. CC por Antarctica Films Argentina Voy a colocarle L a la izquierda y L a la derecha, ¿ya? La barra considero que mide 2L. Esta fuerza de 5, atención, que para mí 5L, descompongo una parte a la izquierda y la otra parte hacia arriba. Por cierto, si esto es 5K, lo considero 5K, hacia arriba, esto estaría frente a 53, sería 4K, y el que va a la izquierda sería 3K. Obviamente, 3K no me interesa. ¿Por qué? Porque pasa por el centro de momentos, chao. 5K tampoco porque ya lo descompuse. Solamente tengo esta fuerza 4K y este peso. Pero, ¿qué pasa con estas dos fuerzas? Ah, estas dos fuerzas, este, como son las únicas que van a hacer momentos, sus momentos son iguales en valor absoluto con respecto a este punto. Así que sería 4K por la distancia del centro de giro, que es 2L, es igual al peso 40 por la distancia del centro de giro, que es L. L, L, esto de acá divide, K vale 5. Pero yo no quiero K, yo quiero la tensión. Y la tensión es 5K, o sea, 5 por 5, 25 newton. En la 4, muy bien Edison, sería avioncito. ¿Estamos bien, chicos y chicas? ¿Todo bien hasta ahí? La otra forma era, este, trazar de frente a la perpendicular, depende, pudiste haberlo hecho así también, igualito te va a salir, ¿no? Descomponiendo, trazar de frente a la perpendicular. Sí, ¿no? Todo bien. Listo. Entonces, seguimos, ¿ya? La 5. Listo. A ver, a ver... Vamos a ver. Chicos, dice que este punto, esta cuerda está en este punto articulada, que es el punto medio de esta barra homogénea. Entonces, en este punto también de ahí parte el peso hacia abajo, ¿verdad? Muchas gracias. De este punto, que es el punto medio, parte el peso. Es 20 newton por dato, ¿no? Si es el punto medio, la distancia es... Voy a considerar L a la izquierda y L a la derecha. También está la tensión T. Para decomponerlo, voy a colocar esta tensión como 2K, ¿ya? Para evitar trabajar con fracción. De esa manera, hacia arriba sería ¿cuánto? ¿K? ¿Por qué? Porque esto que va hacia arriba estaría frente a 30 graditos. Y a la izquierda sería K raíz de 3. L, L. Porque está en el punto medio. Por cierto... Esta fuerza de K raíz de 3, si pasa por el centro de giro, ella se va a ir. No me interesa. 2K también se va. Hasta ahí solamente tengo K. 20, y por acá hay una fuerza hacia abajo. Ahorita lo coloco... Acá está. Esta tensión que es hacia abajo. Porque si analiza la barra, sería saliendo de la barra hacia abajo esta tensión que vale igual que el peso de este bloque. O sea, 40 newton. Si nos damos cuenta con respecto a este punto, tanto el peso como esta tensión, los dos giran en qué sentido. Lo quieren hacer girar la barra en sentido horario. Por lo tanto, su momento va a ser negativo. Pero en cambio, ella solita, solita, quiere seguir a la barra con respecto a este punto en sentido antihorario. Su momento es positivo. Si está en equilibrio, el momento de esta fuerza es igual a el momento de esta más el momento de esta. Sería K por la distancia del centro de giro, que es L, es igual a 20 por la distancia del centro de giro, que es L, más 40 por la distancia del centro de giro, que es 2L. Se va L, 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 K es igual a 20 más 80, K vale 100. Pero no quiero K. Yo lo que quiero es la tensión. Y la tensión, ¿cuánto vale? 2 por K. Pero K vale 100. 2 por 100 sería 200 newton. En la número 5, la clave es avioncito. Bien, Edison. Sí, chicos. Todo bien. Cualquier duda ya sabe, chicos. Hay que seguir avanzando juntos. Cualquier duda que tengas, solamente hazla. Bien, ¿no? Vamos bien, chicos y chicas. Ya está. Seguimos entonces, chicos y chicas. La número 6. A ver, a ver. La número 6. Vamos, chicos y chicas. Algunos de repente lo están haciendo. No, este... No, no es... ¿Desean compartir su respuesta? Está bien. Bueno, se respeta. Lo que, como siempre les digo, lo importante es que estemos avanzando. Y que tú sepas que estás avanzando, chicos. Si no deseas compartirlo, no hay problema. Para mí me gustaría que lo compartas para, sobre todo, para ir viendo si... Este, cómo vas avanzando. Pero si no, lo más importante es que tú sepas que estás avanzando. Eso es lo que... Por eso te digo siempre, manda tu respuesta. No importa, sale mal, aprendemos. Si sale bien, también aprendemos de todas maneras. Pero si tú sabes, si tú te convences que estás avanzando, si tú sabes que estás avanzando, créeme que es mucho más fácil abordar este curso. Y todos los cursos en general. Pero si tú no avanzas, no avanzamos juntos, entonces ahí viene la dificultad y de repente las inseguridades, todo eso. Nada, solamente intenta hacer los problemitas. Ya, inténtalo. Ya, sí. A ver, a ver. 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 Gracias. 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 Mire, si analizamos a la barra, este bloque le está aplastando con una fuerza normal que va a ser igual al peso de ese bloquecito, ¿no? Entonces, a la barra del bloquecito la aplasta con una fuerza que es igual a su peso, que vale 20 newton por dato. Porque la masa es 2 por la gravedad 10, 20 newton. El peso de la barra homogénea está en el punto medio. A ver, la barra mide, más a 10 kilogramos, el peso es 10 por 10, sería 100 newton. El peso es 100 newton. Pero como está en el punto medio, a la izquierda es 5 metros, a la derecha es 5 metros, porque todo mide 10 metros. Entonces, por la derecha, hacia arriba está la fuerza de tensión. A la derecha, por hacia arriba, está la fuerza de tensión. A ver, otra cosa, chicos. Si tú lo prolongas, bueno, dirás, yo quiero esta tensión, pero ¿qué fuerza no me interesa? Acá la tensión en A. No me interesa para nadita, nadita la tensión en A. Entonces, aquí voy a colocar como centro de giro. Recuerda, mantengas una fuerza que no me interesa, colocas ahí centro de giro. Y por último, estas dos fuerzas están haciendo girar a la barra con respecto a este punto en sentido horario. En cambio, ella solita gira con respecto a este punto en sentido antihorario. Sería el momento. Esta tensión por la distancia del centro de giro, que es 8 más 2, 10, es igual a este 20 por la distancia del centro de giro, que es 2, más esto que vale 100 por la distancia que vale 5. Y de acá, haciendo la operación, la tensión es 54 newton. La 7 es avioncito. Bien, chicos, ¿todo bien? Esa es la número 7, muchachos. No te olvides, donde tengas una fuerza que no me interesa, allí colocas el centro de giro. Ya está. La 8. La 8. Hola. 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 A ver, a ver. La barra, bueno, esta de acá como un ayudín fue. Me están pidiendo, el sistema está en equilibrio. La barra homogénea pesa 100 newton. Se encuentra en equilibrio el peso de W, me están pidiendo. Las poleas son de pesos despreciables, ¿ya? Sí. La barra, bueno, esta de acá. La barra, bueno. Sí. La barra, bueno. Una barra. ¿Es he done? ¿Ya? Vamos a ver. Voy a analizar esta barrita. La articulación, en este caso, me va a ayudar a decir que la articulación es el centro de momentos, ¿ya? Como un ayudín esto de acá. El peso hacia abajo. ¿Cuánto es el peso de la barra? 100 N. Como es homogénea, considero que todo mide 2L, L, L. Y diagonal hacia arriba está la tensión que se dibuja saliendo de la barra. Miren, voy a componer en función a 60 y 30 graditos, así que le colocas 2T. Si descompongo esto, una parte va a la derecha y la otra parte hacia arriba. Pero esto vendría a ser hipotenusa. Entonces, el que está acá hacia la derecha, si lo colocas acá, estaría frente a 60 graditos, sería la mitad de 2T, que es T, por raíz de 3. Entonces, el que está hacia arriba solamente sería T. Obviamente, T raíz de 3 se va, porque si tú lo prolongas, pasa por el centro de momentos, por eso no me interesa. Igual, 2T también, porque ya lo descompuse. Como solamente tengo estas dos fuerzas, sus momentos son iguales en valor absoluto con respecto a este punto. Entonces, sería T por la distancia del centro de giro, que es 2L, es igual a 100 por la distancia, que es L. Y de acá, ¿te vale cuánto? 50. Pero si yo quiero esta distancia, o no esta distancia, no esta tensión de acá, X, sería 2T. O sea, 2 por 50 sería 100 N. Pero si esto vale 100 N, como es la misma cuerda, ya que es una polea, si esto es 100, esto vale 100, y esta tensión vale 100 N también. Ahora, por equilibrio, chicos y chicas, si esto está en equilibrio, hacia arriba jala T más T, bueno, 100 más 100, 200. Entonces, hacia abajo jala, ¿cuánto? 200 N. Si él está en equilibrio, hacia abajo B doble, hacia arriba la tensión 200, ese peso de B doble sería 200 N. La clave, la 8 es B. Muy bien. Muy bien, muy bien. Seguimos. La 9. Bueno, el dibujo... Venga, ya no. San Marcos 2012. San Marcos 2012. San Marcos 2012. A ver, a ver qué dice Samira Misión, chicos. Sí. 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 A ver, chicos, una cosita, a ver, dice rígida, uniforme, es homogénea entonces, se encuentra en equilibrio apoyada en su punto medio. ¿Qué significa? Que exactamente por acá también está el peso. Entonces, esto es una gran ayuda. ¿Por qué? Porque mira, esta fuerza de acá de la articulación no la conozco. El peso que pasa exactamente por encima no lo conozco. Tampoco me interesan. Entonces, ¿cómo voy a eliminar el efecto de las dos fuerzas? Por donde están pasando, que es en el punto medio, colocamos el centro de giro o centro de momentos. ¿Ya? Aquí colocamos el centro de momentos. Entonces, mira, dice por la izquierda, le colocas un cuerpo de masa, de peso, masa 10 por la gravedad que le coloca G y está a dos metros por la izquierda. Ahora, le colocas otro cuerpo a la derecha a una distancia X de masa 4 kilogramos. Por lo tanto, el peso es 4 por G. Acá está el peso de este cuerpo. Este punto medio para mí va a ser mi centro de giro o centro de momentos. Entonces, con respecto a este punto, el momento resultante es cero. ¿Quiere decir que está en equilibrio? Sería esta fuerza por esta distancia al centro de giro es igual a esta fuerza por la distancia al centro de giro. Sería 10G por 2 es igual a 4G por X. Sería, acá me quedaría 20 es igual a 4 por X. Que pasa a dividir. Esta distancia X sería 5 metros. Y como dijeron, muy bien, chicos, la 9 sería casita. Claro, muy bien, Edison, Angie. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Ya está, ya lo tiene. Pasamos a la 10. A ver, la 10, ¿cómo sería? A ver. Gracias. Gracias. La tensión en la cuerda. Si el sistema se mantiene en equilibrio, me está diciendo acá. 10 metros mide todo, dice, ¿no? Toda la barrita mide 10 metros. Es homogénea. Uniforme, es homogénea. ¿Cómo sería en este caso, chicos? ¿Cómo sería? Gracias. Acá la atención me están pidiendo. Está atado a un techo, al techo. Miren, por la izquierda, este bloquecito empuja esta barrita con su peso, que es 300, ¿no? 300, a ver, acá está, más a 30, polaridad 10, 300. El peso de la barra, la barra está en el, el peso se concentra en el punto medio. El peso 600, toda la barra mide, ¿cuánto? 10 metros. O sea, 5 metros a la derecha y 5 a la izquierda, pero como es 2, esta distancia sería 3 metros. Por la derecha, saliendo de esta barrita, hacia arriba estaría la tensión. Y la distancia de acá a este punto sería 8 metros. ¿Pero por qué estoy diciéndote con respecto a este punto? Porque acá hay una fuerza que no me interesa. Por lo tanto, aquí, como hay una fuerza que no me interesa, le colocas acá, el centro de momentos. Esto para mí sería el centro de momentos. Muy bien. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver. Esta distancia es 3. Como te dije, todo mide 2, 10. Entonces, si este es 5, para la izquierda 5. Como esto es 2, esto vale 3. Entonces, pero tanto esta fuerza como la fuerza de acá, las dos están haciendo girar esta fuerza hacia abajo, peso. Y esta fuerza de tensión hacia arriba están haciendo girar al cuerpo en sentido antihorario. Ellas dos. Pero esta fuerza, el peso de acá, es la única que está girando con respecto a este punto, haciéndolo girar en sentido horario. Ellos dos en sentido antihorario y la fuerza de acá en sentido horario. Este es como te dije, como hay una fuerza acá que no me interesa, acá le coloco centro de momentos. Entonces, usando la segunda condición de equilibrio, esta fuerza T por la instancia del centro de giro, que es 5 más 3, 8 más, esta fuerza hace un momento idéntico, ¿no? En el mismo sentido. Sería 300 por la instancia del centro de giro, que es 2, es igual a el momento de esta fuerza, que es 600, por la instancia del centro de giro, que es 3. 8T más 600 es igual a 1800, resta 8T es 1200, la tensión sería 150 newton, claro, la 10 es pesito. Está bien.